Bueno amigos televidentes, hoy estamos de aniversario y nada más ni nada menos que en Megaboutique cumple 14 años, así que estamos de fiesta y hoy vamos a estar haciendo obviamente el segmento de moda y estilo y tenemos aquí a Yuri Mende que es la encargada obviamente que nos va a estar hablando sobre el aniversario, la trayectoria específicamente estos 14 años que se dicen fáciles pero no es nada fácil llegar a esos 14 años, ¿cómo estás Yuri? Bien Erika, gracias por venir, gracias ya es parte de nuestra familia Megaboutique, siempre Nicaragua un tesoro por descubrir, bienvenidos, abre las puertas Megaboutique porque somos parte del tesoro de Nicaragua y una de las mejores tiendas del norte del país Claro que sí, hoy estamos descubriendo todos los tesoros de Megaboutique y bueno queremos saber sobre la historia de los 14 años, la trayectoria de Megaboutique obviamente se dice fácil pero queremos saber cómo han llegado y mantenerse en ese nivel top Obviamente Megaboutique es la mejor boutique aquí en este league, por ejemplo yo estoy vestida de Megaboutique, siempre estoy comprando en Megaboutique, las mejores marcas, las mejores tendencias se encuentran en Megaboutique Así es, pues qué puedo decir, un año más, estamos cumpliendo 14 años, me siento muy orgullosa de ser parte de la familia Megaboutique, una empresa que comenzó pequeña, con mucho esfuerzo, los líderes, los jefes, los dueños pues trabajaron duro en compañía de todos sus colaboradores, han habido bajas, subidas Pero aquí ha estado la empresa siempre en pie, atendiendo con todo el gusto a la clientela que entra y siempre sufriendo las necesidades porque aquí encuentran todo lo que necesitan Yuri queremos que nos contes cuántos empleados tiene porque también sabemos que Megaboutique tiene dos sucursales aquí en la ciudad de Estelí, está en todo el norte pero aquí específicamente en Estelí cuánto personal tienen y además que siempre está sumamente capacitado con su uniforme, siempre impecable, eso me encanta Así es, Megaboutique es una empresa actualmente de 120 colaboradores, gracias a Dios tenemos un personal que es como una familia, todos trabajando en equipo y siempre en función de que la empresa se mantenga en pie Siempre que vengo tienen todas las medidas de bioseguridad siempre, así que felicitarlos por eso, siempre las personas con su mascarilla, aquí no entra nadie si no entra con su mascarilla Entonces todas esas medidas de seguridad nos encantan Así es, nosotros siempre nos preocupamos por la salud de nuestros trabajadores y por lo del cliente, siempre desde que comenzó la pandemia hemos acatado todas las sugerencias de la OEPS y del Ministerio de Salud Y en lo que respecta a eso, igual en todas las tiendas, en las sucursales, porque también tenemos la sucursal de Matagalpa, la de Ginoteca, está aquí la de Estelí, tenemos también los trabajadores de bodega que son una parte esencial, importante para esta empresa Ahí está todo y se trabaja a fin de todo lo que es la mercadería que se ofrece diariamente Bueno, ya para finalizar Yuri, te queremos felicitar por esta excelente entrevista y bueno, estos 14 años fueron todo un éxito, de hecho tiraron la casa por la ventana, así que contame un poco sobre todo el acontecimiento que se vivió Bueno, estos 14 años, como usted dijo, se dicen fácil pero no lo son, es un esfuerzo, un trabajo día a día, hemos vivido pandemia, hemos vivido situaciones en Nicaragua difíciles donde se nos bajaban las ventas por la situación del país Pero gracias a Dios, gerencia en conjunto de todos los colaboradores, siempre Dios nos dirigió y supimos cómo actuar, hemos estado en pie, una empresa que trabaja día a día, una empresa que se preocupa por el trabajador, se preocupa por el bienestar, la salud de cada uno de ellos y por la satisfacción del cliente también Nos preocupamos absolutamente por la tranquilidad, porque ese es un ambiente laboral excelente y luchamos ahí para que las ventas y todo sea a flote porque gracias a Dios las personas que trabajan acá somos bendecidas con este trabajo Y si seguimos emprendiendo, pues seguir haciendo como fuente de trabajo aquí en Estelí y en otro departamento, sea Ginoteca, Matagalpa, aunque sabemos si en un futuro abrimos una secursal en otro departamento, todo es posible en esta vida y seguir luchando porque vamos por muchos años más Si queremos preguntarle a Yuri sobre cuáles son las metas, los retos y los nuevos proyectos para estos 15 años que se nos viene en Megaboutique, da para más Es correcto, da para más, se plantea cómo ir creciendo, evolucionando como empresa, como tienda, pues será una sorpresa porque estamos en mesa decidiendo cómo crecer más como empresa Y pues la clientela se sorprenderá para todo lo que viene porque tenemos un buen futuro por delante, Megaboutique siempre tiene algo nuevo y va a sorprender a la clientela de Estelí y Ginoteca, Matagalpa Bueno, seguimos grabando desde Megaboutique con estas bellas chicas, aquí tenemos a Carla Benavides y a Meiling Tercero que nos va a estar hablando sobre lo que se vivió en el 14 aniversario de Megaboutique que fue una fiesta extraordinaria ¿Cómo estás Carla? Muy bien Erika, bienvenida a Megaboutique Queremos que nos hables, Megaboutique, como dice el dicho, tiró la casa por la ventana, hubieron premios, rifa, todas las madres se llevaron premios, un espectáculo único, siempre me encanta, de hecho vivir esa experiencia en Megaboutique Así es, tuvimos un boom de premios, regalías, promociones, descuentos y una grandiosa rifa donde rifamos muchos electrodomésticos grandiosos por supuesto para todas las mamás y clientes de Megaboutique Siempre, siempre Megaboutique, de hecho con las mejores tendencias, los mejores precios y Meiling nos encanta porque siempre está ahí recibiéndonos con una sonrisa De hecho esta chica y queremos que nos hable sobre las promociones que sabemos que siempre hay descuentos Así es, aquí en Megaboutique siempre tenemos los mejores descuentos, el 10% le ofrecemos a nuestros clientes, siempre estamos en constante renovación, tenemos las mejores modas, lo mejor en tendencia, tanto en zapatos como en ropa Y pues aquí el cliente puede encontrar todo lo que necesita Claro que sí, yo las vi bellísimas, de hecho en el aniversario todas luciendo espectaculares Obviamente quiero recalcar que yo estoy luciendo ropa de Megaboutique y el día del aniversario también vine divina vestida de Megaboutique Así que queremos de que nos hable, Carla, sobre los premios específicamente fueron espectaculares porque Megaboutique derrocha siempre en sus clientes, siempre No escatima en sus clientes, sabemos que es súper generosa, Megaboutique siempre da los mejores premios y los premios se los llevaron todas madrecitas Así es, pues en lo que es la rifa que hace un mes se está llenando cupones por la compra de 300 Córdoba Se rifó una lavadora, una refrigeradora, una cocina, un microondas y una plancha También tuvimos regalías como tazas con chocolate, sombría, termos para todas las clientes, no solamente para la mamá sino para todos los clientes Porque aparte que estamos celebrando el día de las madres, estamos celebrando 14 años de Megaboutique Claro que sí, se dice fácil, pero 14 años no es fácil, ya van para los 15, ya van a ser quinceañeras Megaboutique Así de que, y siempre las mejores tendencias y las mejores marcas y vimos mailing de que todos sus clientes llevaban sus tacitas, todos iban con algo, un regalillo, nadie se fue con las manos vacías Así es, teníamos premios para todos nuestros clientes que siempre nos visitan, entonces los quisimos premiar con regalitos para que siempre estén aquí constantemente visitándonos Claro que sí, eso nos encanta de Megaboutique porque siempre está, bueno, dando lo mejor y como dice, siempre hay algo nuevo y sabemos de que Megaboutique siempre está en constante renovación Y ese día también había de todas las marcas, de todas las tendencias y todos los estilos Así es, tuvimos una venta de patio acá en Megaboutique frente a Casa de Cultura, renovación total de mercadería con descuentos por supuesto Y tuvimos lo que es también Megaboutique frente al supermercado La Segovia también total renovación y descuentos y promociones, claro que sí En todas áreas, en zapatos, en cartera, en ropa, ropa de niños, ropa para adultos, ropa para dama, para caballeros, cristalería, ropa de cama Una infinidad de productos totalmente renovados y por supuesto con descuentos y promociones Claro que sí, para los niños también había las pintacaritas, los globos, todo, los niños estaban súper contentos Así es, los niños también tenemos para ellos como una forma de diversión, ellos se distraen y sus mamás pueden comprar Claro que sí, yo soy una de esas madres porque siempre mi hijo quiere venir a Megaboutique así de que ese día estaba él con el pintacarita, con los payasos, los globos Y yo obviamente comprando, eligiendo mi ropa de que me encanta siempre comprar en Megaboutique Queremos felicitar a las chicas, excelente entrevista y queremos de que nos hablen sobre los planes futuros Que sabemos de que ya va para más, obviamente Megaboutique va a los 15 años y no es fácil decirlo Pero ya va a ser una quinceañera y cuáles son esos planes futuros que van a tener para este futuro aniversario Pues vienen muchas, muchas sorpresas, grandes sorpresas, podríamos decir, no te podemos dar mucho detalle Porque queremos sorprender a nuestros clientes, a los clientes que ya son posicionados en Megaboutique Que nos han preferido desde hace muchos años y los nuevos clientes que están por venir también Claro que sí, nos sentimos como en casa, siempre que vengo a Megaboutique, excelente ambiente, excelente ropa Un ambiente súper agradable y obviamente la atención personalizada de cada chica que nos atiende De lo mejor las queremos felicitar a las tres chicas, excelente entrevista Y de hecho felicitar a Megaboutique por estos 14 años que sabemos que da para más Los 15 años, ahí vamos a estar cubriendo también y felicitarlos por siempre ser líder, Varguardia En todo lo que es tendencia de ropa y Megaboutique, siempre algo nuevo Así que queremos que nos recuerden la dirección exacta para las personas interesadas en venir a Megaboutique Los horarios de atención y una invitación a todo el público para que visite Megaboutique Ok, tenemos dos sucursales aquí en este list Estamos de Catedral, Cuadre Medio al Sur y la otra que es Megaboutique número 1 Frente a Supermercado Las Segovias y queremos invitar a toda la población que nos siga visitando Que Megaboutique siempre tiene los mejores descuentos, las mejores promociones y por supuesto la mejor mercadería Claro que es el horario de atención que siempre tiene Megaboutique Estamos atendiendo de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde Bueno, felicitando a las tres bellas chicas que estuvieron, bueno, diciendo todo lo que aconteció este 14 aniversario en Megaboutique Obviamente son 14 años, así que muchas felicidades en este recorrido espectacular que realizamos sobre Megaboutique Y esa es la cordial invitación para todo el público de Esteli de Nicaragua para que visite la mejor tienda del norte Megaboutique, siempre algo nuevo El cámara para que visite la mejor tienda del norte Y esa es la cordial invitación para que visite la mejor tienda del norte El día que tú naciste, nacieron todas las flores, en la vida del bautismo cantaron los mil señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio, en la vida del día de mañana, vida que amaneció, ya queremos, aunque sea todo el queque, y Coca-Cola, a la B, 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 ¡Megapotid! 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 ¡Polismé! Gracias por ver el video.